Y estamos de regreso en Eversion. Ahora sí, esta ya debe de ser la última parte del juego. Y fuera de grabación saqué las gemas que me faltaban, nomás eran como... de 4 a 10 gemas o algo así era. Y vamos a ver cómo es. Era aquí en el mundo 7. Give up. No. Ya que tienes todas las gemas, aquí haces la Eversion. Y se hace todavía más feo el mundo. Pero... ya lo había intentado hace... como unas horas. Tuve que salir y no alcancé a acabar de grabarlo todo. Aparte de que me tardé mucho dando vueltas en el último nivel. Que es el nivel... hay otro nivel aparte de este. Y como podrían haber visto, los monstruos de estas horas se mueren y no... La sangre se regresa a ellos. Y se levantan de nuevo. Es demasiado genial. Son tan malos ya que no. ¡Ay, qué tonta! Siempre batallo mucho con esos saltos específicos. Que son de un cuadro. La detección de cada cuadro por cuadro está muy precisa. Claro, son excusas que me pongo de... de que soy muy malo en esto. ¡Malísimo! Quítese, quítese. Ya de plano no hay nada de felicidad, nada. Quítese mano, nadie lo quiere. Salta, salta. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Bien desesperado yo. Y aquí... ¡Uh! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Y ahora más tenemos que llegar al final. Y ya está. Toda la frustración con la música. ¡Cal! ¡Manitos, no! No está. Y aquí está el final. ¡Uh! Se ve como un castillo. ¿Qué será? ¡Stop! ¡No! A ver si me acuerdo cómo era. Ya había llegado al final. ¡Ay! Sube. ¿Cómo era? ¿Acá arriba? Sí, aquí. Tenemos que irnos regresando a la normalidad. Poco a poco. Aquí está. Aquí está el otro. Pero tenemos que romper primero aquí. Si no, no podemos pasar. A ver, aquí. ¡Ah! Y subimos. ¡Uh! ¡Ah! Pásenle, pásenle. Y ahora por acá. ¡Uh! ¡Ah! Y ahora por acá. La regué. Creo que ya no voy a poder subir. No, ya no voy a poder subir. ¡Ah! ¡Qué tonto! ¿Cómo se murió? No lo maté. ¿Me quería matar yo? ¿Ahora cómo paso para allá? Ahí está. ¿Quién sabe cómo me mató? En vez... Digo, ¿quién sabe cómo lo maté yo en vez de matar? ¡Ah! ¡Ah! Vamos, 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 vamos. Tenemos que limpiar primero aquí. La otra vez lo hice sin querer, sin saber qué tener que hacer. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ándele! ¡Muere! Aquí tenemos que dejar un... ¡Ah! Ya la regué otra vez. ¡Uh! Sí, no voy a poder subir. Se regresa el escenario como si fuera el último castillo de Mario Bros. Creo. Según recuerdo. ¡Ay, no! ¡La regué! Ahí está. No, no. Más para acá. ¡Uh! ¿Y cómo llego ya? ¡Ah! Ok. Y aquí creo que ya se regresa todo. Sí, ¿a dónde estábamos? Y ahora que ya rompimos esto, según esto ya podemos bajar, pero... ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Tonto! Ahí está. Ok. Y aquí... Aquí no se puede subir ya. Ok, sí lo rompí todo. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tengo que suicidarme. ¡Ah, qué caray! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahora no la riegues otra vez! Tenemos que dejar... ...forma de subir. ¡Ah, sí, mero! Y... ...tumbamos todo esto. Matamos este. Tumbamos y tumbamos. Ok, otra vez dejar espacio para regresar arriba. Ahí está. Con eso debe ser suficiente. Ah, 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 ah. Ah, sí, mero. Turan, tun, 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 do, 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 do. Ahora a ver si no me muero con esos picos. Vénganse para acá. Uy. 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 Ahí está. ¡Ya! Ahora sí cambiamos otra vez la versión. Y bajamos felizmente. Ahí está. Ahora tenemos que buscar la otra versión. ¡Ay! Manos feas. Ok, para acá. Ay, no me acuerdo si está ahí abajo o no. Aunque si me voy por ahí abajo y luego no me puedo regresar. ¡Ay! Ah, sí, sí era aquí. Ok. ¡Yeah! Y... ¡Uy! ¡Ay, qué tanto la regué! ¡No! ¡Ay! ¡No! Vamos, 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 vamos. ¡Salta! ¡Ay! Salto muy temprano. Ahora no salte. ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Oh! No, estos saltos, no, no, los odio. ¡Ah, sí llegué! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! Ahora a ver si no me muero. ¡Ah! ¡No, no, no te mueres! ¡Eso! Y ahora acá. ¡Eso! A ver, ¿sí llego, sí llego o no llego? ¡Uuuh! ¡Sí llegué! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Qué coraje con estos saltos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uuuh! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Listo! ¡Que sigue! ¡Next! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Uuuh! ¡Muere! Eh, creo que la diversión estaba en uno de esos por ahí. Tenemos que darle la vuelta y volver a saltar eso, pero ya no va a haber monstruos y ya podemos hacer la diversión. Uno de estos debe de estar. ¿En cuál está? ¿Dónde estás? Diversión. Aquí. Ya, ya estamos cerca. Me creo que falta el más latoso ahora. Sí, en este me atoré... ...tanto. Pero ya. Como lo hice muchas veces, ya sé a dónde ish. Tenemos que ir acá arriba. Digamos que pase este. ¡Ah! ¡No! ¡No me mates! Ahí está. Acá arriba. Esperamos a que pase ese de arriba y nos vamos atrás de él. ¿Y estánse listos para presionar el Eversion aquí? ¡Ah! ¡Me mató! Bueno, ahí es. Pero sin morir. ¡Ándele! Y es lo último. Lo último que nos falta. Por eso es algo molesto, porque es lo último. No, no me mataste. ¡Ja, ja, ja! Ahora nos vamos por aquí abajo. ¡No! Mala. Malidad. Matamos a este de abajo. ¡No! La riegué. A ver, si no la riego, vamos, vamos, vamos. Vente, vente, muérete. ¡Eso! Ahora aquí abajo. ¿Y ahora para dónde era? Creo que por aquí arriba. ¡No! Esos saltos precisos, ¿cómo los odio? No, no les llego. Ahí está. Listo. ¡Abonos! ¡Mira, florecitas! Ya regresamos a la felicidad total. Ya regresamos a la felicidad total. ¡Uh, que la! Pasa lo mismo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Este es el final bueno. ¡Oh! Una florecita. No, era una florecita. Era malo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Je, je, je! ¡Mira! ¿Qué onda con eso? Entonces, la florecita feliz normalmente era un monstruo y lo hicieron malo. Y era su cuesta de regreso a su normalidad con su princesa malvada. No, está muy raro este juego. Pero, bueno, está. Estuvo divertido lo que duró. Una hora, como 12 minutos. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero les haya gustado. Y pues, a ver, los veo en la próxima. A seguirles, Salen Hill. Sal...